Bienvenidos nuevamente, pues en el video previo nuestros panelistas platicaron sobre el reconocimiento y ejecución en California de sentencias de alimentos emitidas en Jalisco. Ahora ellos discutirán el otro lado de la moneda, el reconocimiento y ejecución en Jalisco de las sentencias de alimentos emitidas en California. Nuestros palenistas de estrella, adelante, Adrián. ¿Qué tal? Nuevamente muchas gracias, Víctor, Ricardo. Entonces, como bien dijo Francisco, vamos a voltear la moneda y vamos a analizar este caso hipotético nuevamente con Andrea como la creadora y Andrés como el deudor desde la perspectiva de California hacia Jalisco. Entonces, el primer planteamiento es que Andrea siempre ha residido en California y demandó a su esposo Andrés ante el juez familiar en Los Ángeles por las siguientes prestaciones, la fijación y pago de pensión alimenticias provisionales para ella y sus dos hijos y por la fijación y pago de pensiones alimenticias permanentes para ella y sus dos hijos. Ambas prestaciones son alimentos, uno provisional y permanentes. Después de emitir la demanda y empezar Andrés, el juez fijó como pensión provisional la cantidad de 10 mil dólares mensuales ordenando el pago de dicha pensión. Entonces, mi primera pregunta para ustedes es si se puede reconocer la orden temporal de pago en Jalisco. Claro, claro. Sí, sí se puede reconocer. Para ello hay que verificar dos temas. El primero, que no haya una acción pendiente en Jalisco o incluso en México por la misma acción, porque eso impediría el reconocimiento. Y verificar que dicha orden sea compatible con el sistema mexicano, lo cual sí lo es. Tenemos en Jalisco la misma figura, ya lo comentábamos en el video anterior. Por lo tanto, sí hay un procedimiento para el reconocimiento de dicha orden. El proceso, o mejor dicho, la palabra, para lograr ese reconocimiento es a través de una homologación. Lo que se hace es insertar la resolución californiana ante un juez de Jalisco a efecto de que verifique los supuestos de procedencia que anteriormente mencionamos y proceda a reconocerla y homologarla. También tiene que darle un derecho de audiencia al condenado al que hay que ejecutar porque en este procedimiento de homologación se le da un plazo de tres días, se le notifica. Por tanto, tiene que venir ya emplazado. O sea, a diferencia de lo que comentábamos en el video anterior, Jalisco sí lo podría hacer sin estar emplazado, pero al revés no. No. Y tenemos la misma exigencia. Tiene que verificarse que el demandado, Andrés, ya fue debidamente emplazado, llamado a juicio y agotó sus medios de defensa ordinarios. Este es un tema interesante porque el juez de aquí no va a verificar la legalidad de la resolución. El fondo va a verificar la forma. Si sí tuvo un derecho de audiencia y defensa y la orden californiana ya no tiene ningún recurso. Es firme, vamos. Y las objeciones que pueda hacer Andrés, pues bueno, las plantaré ante el juez y terminará en una resolución donde integra el sistema mexicano dicha sentencia para pasar a la ejecución de la misma. Entonces, ¿el hecho de que la orden de alimento sea de naturaleza temporal no impide su ejecución en México? No, no la impide. Por lo mismo que tiene que verificarse que no haya una contradicción al sistema o al orden mexicano y nuestro sistema en Jalisco lo prevé igualito, por lo tanto no hay ningún impedimento para su reconocimiento. Sí, al contrario, Adrián, comentábamos en el video anterior que es más laxo la legislación mexicana en ese aspecto, porque aquí el juez puede fijar los alimentos provisionales sin intervención del demandado. El deudor alimentario no tiene intervención todavía, no se puede defender y el juez sí le puede dictar sin oírlo una resolución provisional fijando sus alimentos. Puede embargar partes de su sueldo, puede embargarle bienes que garanticen. Entonces, viniendo con ese procedimiento en donde en Estados Unidos sí se le dio intervención ya se reúnen todavía más requisitos de fondo en cuanto a la garantía de los derechos fundamentales del demandado. Sí, y eso es una gran diferencia en este tema entre los procesos en México, en Jalisco y en California, porque seguramente muchos de mis colegas aquí en California les sorprendería conocer que se puede obtener una sentencia de alimentos provisionales en Jalisco sin haberle dado oportunidad al demandado del derecho de audiencia. Sí, fíjense, este es un serio problema, por ejemplo, para la seguridad jurídica del deudor alimentario, porque el juez te fija una pensión alimenticia provisional alta. Puede ordenar que te quiten el 50% de tu salario y a lo mejor tú ya tienes otro domicilio, vives con otra mujer, tienes otra familia y debes hipotecas y en lo que tú logras que el juez reconsidere el 50% con todos los recursos de las leyes procesales mexicanas pueden pasar hasta dos años o tres años y sigue firme esa resolución provisional y por lo pronto te están quitando el 50% de tu salario. Sí, muy interesante. Ahora, ¿qué documentación se requiere para presentar el reconocimiento de esas órdenes en Jalisco? Muy interesante. Primero déjame comentarte que Jalisco no tenemos un código familiar, como entiendo California si lo tiene, por lo tanto nuestro código o la regulación del derecho de familia está inserta en el código civil y los procesos son idénticos tanto para las cosas como para las personas. La documentación que se requiere es una sentencia, la copia certificada de la sentencia o de la orden temporal de pago de alimentos que venga postillada y traducida no necesariamente porque el código civil en Jalisco exige que la traducción sí sea realizada por un perito reconocido y autorizado por el propio poder judicial. Por lo tanto, si en California llevan a cabo la traducción, no va a evitar que aquí se tenga que replicar por uno de los peritos reconocidos en Jalisco. Ahora bien, otra documentación que se requiere es una carta rogatoria. Aquí quiero hacer un paréntesis porque en Jalisco tenemos 14 jueces familiares para resolver los asuntos de la zona metropolitana. No existe un criterio unificado en estos jueces respecto a si se requiere o no carta rogatoria o exhorto internacional. En algunos casos basta con que Andrea llegara con la documentación, copia certificada y apostillada y la traducción por un perito y solicitar el trámite de homologación. Sin embargo, existen otros jueces que sí exigen que venga la solicitud por un juez californiano. Por lo tanto, nuestra recomendación sería que siempre venga porque el ingreso de dicha solicitud ante los jueces no la puede hacer las personas. Se someten a un sistema aleatorio que va a designar qué juez va a conocer. Por lo tanto, podría ser uno de los jueces que sí exige carta rogatoria o podría ser otro que no. Y retrasaría mucho el que no viniera con los documentos completos. Por lo tanto, una recomendación es que siempre venga con la carta rogatoria y debidamente apostillada. Y precisamente entonces de tus comentarios, Ricardo, podemos distinguir que, a diferencia de lo que ocurre en México, para el reconocimiento de estas órdenes en California, no tendría que apostillarse la orden. No sería suficiente una copia certificada. El trámite no sería necesario a través de una carta rogatoria y la traducción no la tendría que hacer un perito oficial de los tribunales, sino cualquier persona que testifique bajo PNP jurio que tiene la capacidad de traducir los documentos de inglés y español. Recordemos, Adrián, que el proceso en México es muy formalista. Entonces, no hemos podido superar todas esas situaciones. Es por eso que estos formalismos es necesario observarlos, como dice Ricardo, para que te puedan ejecutar esa orden del extranjero. Algo que me gustaría agregar, Adrián, perdón, es que en Jalisco sí es necesario que Andrea se presente o faculte a través de un poder a un abogado. No hay otra fórmula para que, a través de una representación legal otorgada en California ante un cónsul mexicano, porque no ante el notario californiano, sino ante el cónsul en funciones de notario, le otorga un poder a un abogado para que éste a su vez haga el proceso. O Andrea se presente físicamente a realizarlo. Otro punto muy interesante y otra diferencia es que cuando nos contrata algún cliente de México, inmediatamente nos pregunta, oye, ¿qué poder necesito otorgarte a ti, abogado, para que me pueda representar y compararse entre los tribunales? Y lo primero que le decimos es, no necesitamos ningún poder. El hecho de que nosotros como abogados presentemos algún escrito ante el tribunal, le estamos implícitamente manifestando al tribunal, hasta cierto punto bajo pena de perjurio, de que te representamos. Entonces no es necesario obtener ese tipo de poderes. que ustedes dicen, ¿no? Ustedes utilizan eso, pero eso no vale en México. Es un punto muy importante. Sí. Ahora vamos a, en este, estos hechos hipotéticos vamos a ver un caso, un supuesto más adelante en el proceso. Seguido el juicio, Andrea obtiene una sentencia definitiva en la que se condenó a Andrés el pago de una pensión para sus hijos y para Andrea por la cantidad de 10 mil dólares mensuales. Pese a que Andrés interpuso diversos recursos, prevaleció para Andrea la resolución. Y la documentación, ¿qué documentación es necesaria para el reconocimiento y ejecución de la sentencia, no de las órdenes provisionales? ¿Es la misma documentación necesaria para la ejecución de la sentencia? Exactamente la misma. Pero aquí agregaría un formalismo. Como el juez de Jalisco tiene que verificar que el demandado tuvo el derecho de audiencia y defensa, no sería lo correcto que llegara solamente la sentencia. La recomendación es que venga desde el acto de emplazamiento, el llamamiento a juicio, la contestación, si ofreció o no ofreció prueba. Para concluir, si es posible que venga copia de todo el proceso, disminuimos las probabilidades de que el condenado pueda objetar el reconocimiento de dicha orden. Porque esa sí es una labor del juez, verificar la legalidad que tuvo el procedimiento allá, además de la competencia, si fue o no la correcta. Las leyes mexicanas sí exigen que el juez que va a homologar cualquier sentencia del extranjero se cerciore que se ha respetado el debido proceso. Eso es algo indispensable. Entonces, habrá que tener cuidado de acreditarle al juez mexicano que sí fue debidamente emplazado y la mejor forma de acreditarlo es con la propia contestación de demanda en donde sí se apersonó el demandado. Y esa es una distinción también interesante entre los dos sistemas, porque para el reconocimiento de las órdenes extranjeras en California, si el demandado, el deudor, no hace valer como una excepción o defensa de que el tribunal emisor de la orden carecía de competencia, entonces el tribunal de California no tiene por qué analizar si el tribunal extranjero tenía competencia o no. Dice, si tú de mandado no me dices que el tribunal extranjero era incompetente, yo no tengo por qué asumir o analizar si efectivamente tiene competencia o no. Es una gran diferencia. Y hablando respecto a esta sentencia y su ejecución, ¿se puede ejecutar el aseguramiento de inmuebles en Jalisco respecto a esta sentencia proveniente del extranjero? Sí, por supuesto. Al igual que la ejecución de la sentencia o de alimentos temporales, sí es necesario que el aseguramiento para Jalisco... Jalisco no va a realizar una búsqueda de inmuebles. Tendría que llegar en específico dos cosas. ¿Qué voy a asegurar? ¿Qué inmueble? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué cuenta bancaria? ¿En qué banco? Porque Jalisco considera que si no se especifica y tendría que ponerse el tribunal mexicano a buscar, ya estaría invadiendo una esfera que le corresponde a California. Por lo tanto, sí se puede lograr el aseguramiento, pero siempre y cuando vengan los datos específicos. ¿Sobre dónde hay que ejecutar o asegurar? Entonces, vamos a aterrizar este punto. Andrea obtiene su sentencia de California. Yo la representé, la pongo en contacto con su despacho, les enviamos la... les mostramos la documentación, tramitamos la carta robatoria y demás. Ustedes obtienen toda la documentación que necesiten. En B, California, para efectos de solicitar la homologación de esa sentencia en Jalisco. Inicien el trámite de homologación. Y mi pregunta es, iniciado el trámite, entre la fecha en que se inicia el trámite de homologación y la fecha en que se dicta esa orden, reconociendo o completando la homologación, ¿se pueden asegurar entonces bienes? ¿O solamente se pueden asegurar hasta después de que el tribunal haya determinado como homologada la sentencia? Hasta después. Hasta después. Entonces, es una distinción importante porque era lo mismo que platicamos en el video anterior, de que ustedes me dicen, oye, Adrián, ¿se puede asegurar algún bien en lo que está en el trámite? Bueno, asegurar en el entendido de que antes de que se confirme el registro de la orden en California, no. Pero una vez que se confirme el registro y, por lo tanto, tengas a la mano todos estos mecanismos de ejecución, ahí sí se puede asegurar, embargar, grabar todos los bienes del deudor, pero es una similitud en los dos sistemas. En ambos no se va a poder iniciar ningún trámite de aseguramiento y o ejecución hasta después de que se haya homologado o registrado la orden, ¿correcto? Y igual que en el caso que comentamos en el video anterior, si en ese inter, el demandado dilapida sus bienes, simula, dona para quedarse insolvente, igual en una acción por separado, por fraude de acreedores, se le puede demandar en la acción pauliana. Y de una manera práctica, ¿nos puede decir cuáles son los pasos que tendríamos que seguir precisamente para ponerlos en posición a ustedes para solicitar esa homologación de la sentencia extranjera? ¿Qué es lo que ustedes tendrían que hacer, obtener y perseguir? Mira, lo ideal es que desde el momento que se obtiene la orden de embargo provisional, precautorio, antes de que se inicie el juicio formal, dejar ya grabados esos bienes. Esa es la práctica. Para efecto de que durante todo el juicio no vayan a dilapidar los bienes. Ok, excelente. Pues muchas gracias nuevamente a ambos. Muy interesantes estos temas transfronterizos. Sí. Sensacional. Pues muchísimas gracias al doctor Víctor Peña Briseño, al licenciado Ricardo Ramírez Barba, Adrián Martínez, por supuesto, por la detallada y práctica discusión sobre este tema. Vaya tema, vaya momento en el que se hace esta presentación durante esta pandemia del COVID. Y bueno, pues buscaremos en otra oportunidad para colaborar conjuntamente a través de este tipo de clips informativos online. Los señores Peña Briseño y Ricardo Ramírez desde Guadalajara, Adrián Martínez desde San Diego. Las tecnologías nos unen y no olviden visitar nuestras respectivas páginas de internet. Se las ponemos a continuación. Los canales de YouTube, por supuesto. Y seguimos pendientes. Muchísimas gracias a ustedes y seguimos en contacto. Gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.